Pues no, no prendió, aunque lo apague y lo volví a encender Fucker Oye este, ¿cuál se está jugando? Ah, que sabloso Eso quiere decir que se puede reparar, pero no sé cómo ¡Sí, entré! Yes Ay, ahí se sepudo También entré a otra partida No en rank Ahorita puedo jugar en rank un ratito si quiera ¿Por qué te vas a salir? Me quedaron la paz ¡Pues un rato! ¡Pues un rato! ¡Pues un rato! ¡Suscríbete! 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 ¡Aun! ¡Vamos! 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 No mueras, no mueras No mueras, no mueras, no mueras Ok, ok Ahí voy Eso, wow Va, culé Sabeboozle Quem葬 granja Selv TVER Serie Ok, empujemos Ok ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Aaah! Ha salido del lobby. Así pasa, así pasa. Ahora, el problema que voy a estar enfrentando... No, espera que es... ¡Ah! Es que tú estás aquí. Por favor, trata de... Trata de llegar a nivel 20 rápido. ¡Ah! 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 ¡Mister, qué casa! ¡Ah! ¡Eh! No te preocupes. ¡Ah! Me dice si dice algo el otro jugador que yo no escucho. ¡Ah! 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 Escucha algo que lo suprase. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mister a el skate es justo aquí! ¿Se lo regaló? ¡Esto es genial! ¡Esto podría ser un buen lugar de proceder! ¡Nuna idea! Aquí vamos, es un descanso largo, divertido. Ok. Volt SMG aquí. ¿Dónde? Ok. Gracias. ¿Cognait? El pastel está aquí, en frente de mí. Reloading. Están sacando mi arma. Están sacando. ¡Es suficiente! ¡Suscríbete! 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 Si necesitas... Eso. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Tengo balas, no tengo balas Ahí vienen Mata, mata, mata Eso Gracias Wow, muy buena lifeline I need light ammo Light ammo here Ah Ah Espera Hostile spotted Get ready, it's zipline Send in a decoy So wait, how do I know this Get shot at Bamboos Got to check it Got some material for us Recharging shield Thanks Think this place needs a little more Here's going Ah Por culay Energy ammo here Good job Just giving my shield and recharge Thanks I need heavy ammo What? I'll craft Wait 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 Me encanta nuevas cosas fresas. Jajaja Ahí viene el... Voy. Ah, ya agarra el escudo. Oh, que la puta. Si, si, dos segundos. Donde sea menos aquí. Vamonos. Jajaja Jajaja No tengo mochila por cierto, si viene a... Jajaja, con una mochila lograré bastante. BAM, a la Wuzzle, enviando un decoy. Amo lenta aquí. Vamos por ahí. Jajaja Casi me mato. Si, gracias. Jajaja Ah, julei. Jajaja ¿Dónde está nuestra lifey? No hay un acelerador aquí. Vamos explorar este camino. Atención. Deliverando replicator. Este lugar ha visto actividad. Replicator incoming, amigos. No hay un acelerador aquí. ¿Y eso? Si, de repente es el acelerador. No hay un acelerador. No hay un acelerador. Si, de repente es un acelerador. No hay un acelerador aquí. Segundos Oh shhh luego no sirve Yo creo que siguen por aca Empujamos o no ustedes deciden Otro mal a como si 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 Ven, ven, ven Ahorita que todos estemos bien empujamos No es cierto, no es cierto, no es cierto Tiene que venir para acá Tiene que venir para acá Tiene que venir para acá No es cierto, no es cierto Tiene que ir para acá No es cierto, no es cierto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Ah! ¡Separar mucho! ¡Hay alguien! Puta madre ¡No! ¡Es que nos separamos! Como que no supimos que hacer. ¡No! 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 ¡La! ¡Ah! ¡Sí! Puedo ver que estás en nivel 9. ¡Oye! ¡Te fue bastante! ¡Bueno! ¡Podría! Es que voy a quedar con poco tiempo de jugar rank. ¡Pero eh! ¡Ahí me dices! Bueno, ¿estás listo? A ver si siquiera podemos quedar en... Que tú quedes en... Pasando nivel 10. ¿Te parece? Me dices si ya estás porque recuerda que se glitché esta porquería. Mira, no es para tanto. Si quieres darle a esta... A esa... Le damos a esta, no te preocupes. No tengo pedos. Es cagado volver a jugar con gente. La neta. ¡Sí! Es como más tranqui, pero justamente por lo mismo... Eh... Ah, entonces sí, valió verga. Espérame. ¿Ya? ¿Ya? No. Ah. Voy a tener que salir. A ver. A ver. No se dejó. A ver, espera. Ahora te vuelves a meter a mi... A mi partida. A ver. Pues es que técnicamente... Eh... La... La lifeline... Como que no entendió la indirecta. A ver si te da eso. Porque los dos nos fuimos. Ella se debió haber ido con nosotros. Ey. ¿Ya sabes, carnal? Me dicen si el otro carnal dice algo. No puedo oírlos. Casi no hablan, no. Más payal. Sí. Excelente skin. Va. Pero ¿me escuchas en la partida? O solamente en la live stream? Sí, es que antes podías mutear. Eh... Eso explica por qué estás contestando tan rápido. Eh... Eh... I'm the jumpmaster. EJ Shea, leading the way. I say we land here. Sí. Ah, va. Va, va, va. Oh, hay que salen. Oh. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Mirad! ¡Evo Shield aquí! ¡Lv. 2! ¡Hoy le dar 99, por favor! ¡Va! No la he topado. Yo tengo una terrible, terrible, terrible L-Star. Voy. Yo creo que deberíamos ir a esa parte. Voy a ir a la lucha. Por si gustan. Quizás hay algo de lucha por aquí. Voy a ver. Quizás hay algo de lucha por aquí. Voy a ver por nosotros. Yo creo que ese paciente de care tiene algo hermoso para nosotros. Oh, 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 shit. Ok. Justo lo que quería. Ah. R-99 aquí. Ahí está. Dibs. Listen up, I'm calling the lifelike packaging. Tienes. No. No. Voy por la R-99 y luego nos vamos con este compa. Who's ready to fly on a zipline. I am. Gracias. Hey, tú, mi amigo, eres muy bien. Necesito una stocka standard. Un chorro de basura que no necesita. Que no la va a usar la... La E-Fillo. No, no. No, no. No, no. No. Hay unos materiales para nosotros. Replicator here. Estoy robando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí ahorita los encuentro! ¡Ya me pase para acá! ¡A ver, espera! ¡Ajá! ¡Los voy a través del mapa! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hola! ¡Sí! ¡Nos estamos muy bien! ¡Y estoy especialmente muy bien! ¡Hajajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí va a haber gente! ¡Empujamos, empujamos! Espera, espera, espera Vantage, Vantage Voy a subir a ver si puedo tener el mejor ángulo Ahí vienen, ahí vienen, están empujando ellos Te regalo esa kill No mueras, no mueras Espera Espera, espera Creo que ahí vienen más gente, puta madre Ok Contact Contact with Hostel Hostel, right here Contact with Hostel Go out and bamboozle Ahí vienen, ahí vienen Oof Let's explore this way Heard that Heard that Bamboozle To the fool Zozozo That was better in my mind No 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 Estuvo bien pero no hicieron sandwich No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, ha estado bien Mientras tú subas de nivel no hay pedo Me hicieron sandwich los culays Me espero, me espero ¡Oh! Uy, casi llegas a nivel 10, ok んで listose Vale, listo, sí Ustedes, siempre me pasa eso que juego con gente. Siempre. No sé, no sé. Listo. Siempre ha pasado eso. También por eso ya no me gustaba jugar con gente. Sí. Porque hace que se aliente todo. Ay, ay. Ya sabes, carnalin. Me dices. Me dices que dice. ¿Por qué no escucho? ¿Me escucho dos veces? Sí. Me imaginé. Ok. He oído eso. Sí. Ok. Ok. Ahí viene otro equipo, por cierto. Ok. Ok Cayó en medio el lobby A ver Me caí Estuvo rápido, voy al baño rápido Antes que sigamos Au, 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 sirve que lo reinicio de una vez Ok Nope No, ay Dios mío Se me va la onda horrible, ya La regreso Se me va la onda horrible, ya Gracias. Gracias. Esta semana no tomo. Entre semana no se toma Che, culé Ay, güey, espera Listo Te lo juro, no me gustan Más que nada me estorba para el ejercicio Bueno, yo lo tomo a tres semanas Aquí están mis pruebas No puedo porque me corren del stream Donde quieras, oh boy Ok Tengo una idea No moran, por amor al cielo No tengo nada de loot Dejenme un arma Tengo cero loot Puta madre Si No moran, no moran, no moran Voy Si quieren Matenlo, matenlo No moran No moran No moran 2 segundos ¿Están reviviendo a alguien? ¿Están reviviendo a alguien, están reviviendo a alguien? ¿Están reviviendo a alguien? Hay problemas aquí Ahora van a venir más Tengo uno aquí Le enviando a mi decoy Ahí viene más gente Ahí viene Ahí viene Eso Ahí viene más gente Verga Está abajo Está abajo Mátenlo Ahí está Mátenlo Está solo Eso Eso No tengo balas de nada No 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 Ahí voy Ahí voy A ver Ok, no me gusta usar la Mozambique Así que Ah, me gusta usar la bolsa La chingada Ok 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 Sup Ok 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 Chimp Ok Vergaso cerca Voy a hacer algo de lobo aquí Vamos a ir por ahí, como yo siempre Puedo usar a alguien para recasar Ah, colegio Ah, colegio Entonces estamos usando varas ligeras Requiero A y B uno hace poco, espera Una gemblock Eso Eso estaría excelente Empujamos o qué pedo Vamos a hablar como si No quisiera otra arma que no fuera Vamos a mi No bamboozos No 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 Tengo una Devotion ¡Ahí viene otro equipo! ¡Sí! Si pudiesen... ¡Estoy subiendo! ¡Yo! Replicadores vienen para un lanzamiento ¡Sarjando mi espalda! ¡Vamos! Si, es que estamos justo donde están todos los equipos Se le van a juntar al... Al Octane Igual me hicieron un chándwich ¡Troja! ¡Ey! ¡Güey! Hicieron a la proler un monstruo ¡Qué pedo! ¡Güey! 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 A ver cómo... ¿Qué tal estuvo? Ayer es nivel 10 ¡Fucker! bastante bien, bastante bien creo que fue un pequeño error habernos ido al techo creo no sé si era un sandwich de tres lados verga, y también los gibraltares ya dan miedo si no, tienen demasiada vida los gibraltares así que me gusta tener un poco de divertido, ¿qué? no, 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 no ¡Suscríbete a ti mismo! ¡Vamos a llegar aquí! ¡Aquí vamos! ¡Es una larga caída! ¡Es divertido! ¡Va, va, va! ¡Está todo en el lobby! ¡Que les vaya muy bien! ¡Ahorita regreso! ¡No mueran! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vamos! 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 ¡No no no! ¡F***! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recuerden que puedo hacer invisible! ¡F***! ¡F***! Más o menos, más o menos ¡A mí ahora sí pude! ¡A ver! ¡Yay! ¡Ok! ¡No! Llevo escogiendo yo donde caer toda la maleta temporada justamente por eso también quería de jugar con gente ¡Vamos! ¡Ayay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un avantage, ok. Me encanta ese dialogo. ¡Nope! He oído eso. Los tres nos separamos. Ok. Aquí luego cae gente, así que... Hay un equipo. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo. Ok. 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 ¿Qué es eso? Atención. Hay un nuevo líder. Cuidado por el nuevo líder. Amigo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Aquí de un keyboard o algo así? Hueso... Ya no significa lo mismo. Ah, culi. Va, va, va. Ay, voy a empujar con la vantage. Espere, 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 espere. A ver si no te saca por... Mi ultimato es listo. Voy a nunca verlo. Tengo que 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 verlo. Creo. Me abandonó. ¿Cuál? ¿Aww. Ahí voy lo bajo Ok, están acá arriba Voy a chocar contra el otro Puta madre Estamos contra dos equipos por cierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Qué onda? Rechargando las espaldas ¡Vamos, bambuzo! Pongan tus pies, vamos a ir aquí He escuchado eso No, no hay pedo Espera, espera ¡Hijos de puta! Aguas ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! Creo que era la última persona Creo que era la última persona ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¿La estás a la presa o no? ¡Vamos! 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 No está tan cerca, estoy bien con eso. Hay gente cerca. 10 segundos, el ring está básicamente en la puerta. El mapa se muestra que se muestra. Puedo pasar la información. ¡Bam! Ahí está el botón, señor. O algo así. Aquí está abierto. Aquí está la línea. Y quiero que escuche como moría. Ah, culé. Chapi, ¿qué pasó? ¿Por qué estás muriendo lentamente? ¿Carnal? ¡Los brazos! ¿Cómo se le ha excluido? ¿Cómo se le ha excluido? ¡No! Alors, ¡Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadmada! Es que no puedo Porque no se escucha la voz De él Entonces parece que estoy hablando loquito Si quiera sí puedo verlo en el chat y no se ve que estoy tan loquito Sí, por eso no lo hago Voy Espera, hay gente, hay gente Ahí vienen, ahí vienen Verga Pues aprovecharle para ir al baño Ay, como sea, ya tengo que Voy a jugar un rato en Rancor así Pero por ahora, en un ratito Y ya tengo que verlo Gracias. 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 Déjame salgo. Deja regreso. Ya no le agarra, no sé, a ver, quiero jugar uno en, en, rank C. Viendo que ya no estás aquí lo diré, no sé si pueden escucharme con los que se esté jugando, pero yo no puedo escucharlos a ustedes, lo lamento. excelente skin por cierto como quieran no 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 relax I got everything under control far ladies reloading no bueno she got bamboozle do my shoes recharge rings closing in one He's got a fan to the woozle Yeah, sending out a decoy Oh man, we lost one Now we have to do extra work 45 seconds Ring in close Double prime people Oh, come on Alright, enemy down You got bamboo, look at you A ver cuánto dura la vangalore Mataron a teleco de roby van Perro del mal Ok Te atoraste Hace mucho que no me revivían en rank Oh boy Esta zona es un poco heavy para revivirme Bueno, está bien Ok Le mando a Sully Ah, si quieres ¿Dónde dijo? Espérame Tengo una kill No, no mueras No tengo armas, no tengo armas No tengo nada No, no, no Citizens Ah, sí, sí Ah, sío Puta sana. Oh si. Come get a sniper. ¡Suscríbete! 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 ¡Verga! Son dos equipos ¡Suscríbete! Tengo que admitir que Rank se siente mucho más pesado ¡Suscríbete! Son dos, son dos ¡Hijo! ¡La están cazando! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Escudos, escudos! ¡Ah! Recuerda que me tengo que esperar para salirme ¡Ah! Sí, la verdad es que sí es de las mejores reliquias ¡Ya! ¡Ay! Este... Pero ya fue por mí, por ahora Este... Ya mañana jugamos un rato más Si es que gustas Recuerda, si tienes cosas que hacer, no pasa nada ¡Yay! Este... ¿Por qué no te banean? ¿Por qué no te banean? ¿Por qué? Este... Te banean si todavía te pueden recoger Y... No haces... Este... Eh... Eh... Y te sales O sea, mientras el circulito esté verde O rojo Si te sales, te pueden banear Pero... Como por media hora O algo así Ya lo aumentaron muchísimo Pero si ya no hay tiempo de que te revivan Ya no... Ya te puedes salir No pasa nada Sí, sí... Pero bueno Ya continuaremos mañana Eh... Obviamente no va a dar tiempo de... No voy a poder rankear como quería rankear Este... Porque nada más es... Menos... De un... Es algo nuevo, sí... Es menos de un mes lo que tengo para... Subir a lo que quería subir Así que... Ni modo... Pero bueno... Nos vemos mañana... Adiós...